Bueno, hoy es miércoles 29 de diciembre del año 2021. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Pues mis nervios, siempre están muy alterados mis nervios. Nervios alterados. Ajá. Listo. ¿Qué más? Depresión. ¿La quitamos toda o le dejo un poquito de recuerdo? No, toda. Por favor. Ojo, pues que usted me dijo que no le dejaran el recuerdo. Después me diga, Aurelio, no me puedo acordar. Se me olvidó que era eso de la depresión. Usted fue la que me dijo que le quitaran hasta el recuerdo. Sí. Después no me haga reclamos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Depresión. Soy muy insegura. ¿Estás segura de eso? Insegura. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Pues dolor en mi hombro. Bueno, tengo insomnio. Cuando no puedo dormir se me hincha mi pie. Pero un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Usted empezó. Dolor en mi hombro. Pero cuando tengo insomnio se me hincha el pie. Entonces que escribo. Insomnio o dolore en el pie. O dolore en el hombro. Bueno, lo que puede ser en el hombro. Entonces, espere, pues yo escribo dolore en el hombro primero. Ok. Dolore en el hombro. Insomnio. Se me hincha el pie. ¿Cuál? Y el izquierdo. Y también mi estómago se me inflama mucho. El pie izquierdo. Se me inflama el estómago. Listo. ¿Qué más? Pues sobrepeso. Intento hacer dietas y intento. Un momentico que usted dice intento. Bueno, hago dieta. Ah, eso sí. Sí. Sobrepeso. No, es que la mejor dieta para el sobrepeso es sobre no comer. Sí. No sobre comer. Cuando estoy muy estresada y me da ansiedad de estar comiendo. Estrés. Ansiedad para comer. Entonces, quitemos la ansiedad y el sobrepeso se quita solo. Sí. Listo. ¿Qué más? Sí. Ataques de pánico. ¿Qué peligro en una tienda, una trabajadora con ataque de pánico? Vamos a quitar. Listo. ¿Qué más? ¿Cómo se dice este? Pues cuando estoy frente a mucha gente, pues soy muy tímida, no me atrevo a... timidez. Timidez. ¿La quitamos toda o la dejó un poquito? Toda. Entonces, quitémosla toda. Oiga, muchachita, usted no me ha hablado de los enamorados. No, no, no me ha hablado. Qué pillada le pegué. A ver, hábleme de los enamorados. No tengo. Es que no tengo. Oiga, bonita y joven y es que no tiene enamorados. Esa mentira no la creyó ni usted. No, no lo tengo. No, no lo tengo. A ver, confiéseme. ¿Qué pasó con el último enamorado? Pues se alejó de mí porque no le gustaba que tomara. Ah, es que ¿quién toma? ¿Usted o él? Yo. Ah, no, 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 no. Y eso sí no me lo quería decir. No, un momentico, un momentico. Espere un momentico, que voy a escribir el enamorado. ¿Cómo llamaba, sin apellido? Sin apellido. ¿Cuál? Omar. Eso, Omar. Se alejó porque yo tomaba licor. Con toda razón, yo también me hubiera alejado. Y eso no me lo quería decir. Qué pillada le pegué. Oiga, ¿y quiere dejar esa porquería? ¿Quiere dejar de tomar? Sí. Listo. Sí, porque hay veces que no puedo controlar el... No, es que, qué borracho, dígame, ¿qué borracho conoce usted en el mundo que pueda controlar el licor? Y empecemos por mi papá, que nunca lo pudo controlar. Sigamos por mi tío, que tampoco lo pudo controlar. No conozco el primer borracho que controla el licor. Al contrario, es el licor el que controla los borrachos. Sí. Y qué peligro, una joven bonita y ebria, ¿qué puede pasar? Imagínese, ¿qué puede pasar? Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Pues, creo que es todo. ¡No, creo! Espere que yo sigo preguntando. Ya voy a seguir preguntando. ¿Hay rabias, enojos, corajes? Sí, a veces sí. Bueno, entonces, espere, pues yo pongo aquí, rabia, enojos, corajes. Enojona. Sí. Enojona. Y eso no me lo quería decir. A ver, sigamos escarbando. ¿Hay culpas? ¿Culpas? Sí. Lo mejor estaba en lo que no quería decir. Culpas. ¿Ha habido algún aborto? No. ¿Hay miedos? Sí, 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 soy muy miedosa. Soy no, he estado muy miedosa, he estado. He estado muy miedosa. ¿Tiene pánico a las suegras? ¿Terror a las suegras? Sí. Sí. Pánico a las suegras. ¿Se lo quitamos también? También. Listo, también lo quitamos. Aproveche, ¿qué más va a cambiar hoy? Pues ya es todo. ¿Ya es todo? A ver, yo sigo leyendo aquí. Cambiamos a Omar por un Oscar. El Oscar es el que les gusta a las artistas de cine, y usted lo sabe. Ellas trabajan para conseguirse un Oscar, las artistas de cine. Debe ser que el Oscar es muy bueno para muchas cosas. Si quiere, cambiamos a Omar y conseguimos un Oscar. Sí. Listo, ¿y qué pasó con el otro enamorado? Yo ya sé qué pasa con Omar. ¿Y con el otro qué? ¿Con el otro? No me acuerdo. No me acuerdo. Ahí es que lo quería mucho, y ahora dice que no se acuerda. Donde yo sea él, la saco de mi lista de amigas. ¿Cómo es que tuvimos relación de enamorados y ya es que ni se acuerda cómo me llamo yo? No, sí, se ve que usted estaba muy enamorada. Se ve que lo quería mucho. Bueno, ahora no lo recuerdo. Qué pena. Donde le pregunten por ahí a un periodista en la calle, que cómo le llamaban sus enamorados, y usted diga que no se acuerda. Ay, yo le ayudo. Se llamaba Rubén. No. Esteban. Martín. No. Tolentino. Pancho. El Kiko. No, 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 no. No, 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 no. Sigamos. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis abuelitos por parte de mi mamá. Espera, yo escribo los nombres. ¿Cómo le llaman? Fulgencio. Hay casi que se le olvida, Fulgencio. Fulgencio. Ay, no se acordaba si era Fulgencio o Fulgencia. Ay, ni abuelita. Fulgencio. Listo, Fulgencio y... Y Margarito. Listo. Entonces vamos a comenzar. A ver qué pasa. Voy a hacer una pausa en la película. Bueno, entonces cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Ok. Comprobatorio. De exploración psicoemocional, espiritual. Muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande, triste o con miedo. Sí. Con miedo. Estoy niña, tengo miedo. Tengo miedo. con miedo. ¿Y con quién estás? Con mi mamá. ¿Y qué están haciendo? Con mi mamá. ¿Y cuántos añitos tienes allí, más o menos? ¿Y cuántos añitos? Ocho. Ajá. Yo voy a aprovechar que estás con tu mamá para hacerle dos preguntas que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Elvira, te saludo y te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu niña es fea o es linda? ¿Linda? ¿Linda? Dígaselo. Dígaselo a la niña, le va a gustar escucharlo. ¿Y es lista o es tonta? ¿Lista? Entonces, dígaselo también. Además de lista y muy linda, ¿qué otra cualidad tiene tu niña? Inteligente. Ah, no, es que eso sí se sabe, que es muy inteligente. ¿Y tiene bonitos sentimientos tu hija? Sí. Dígaselo también. ¿Te sientes orgullosa de la niña? Sí. Dígaselo. Elvira, tu hija linda, inteligente, quiere empezar vida nueva hoy. Pero yo quiero hablar con tu mamá, con Fulgencia. Entonces, espera ahí, yo saludo a tu mamá. Doña Fulgencia la saludo y le hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Linda. Abuela, ¿le quieres enviar un abrazo espiritual bien poderoso a tu nieta linda? Abuela, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. Abuela, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. ¿Y cambia? ¿Y usted qué le aconseja a su nieta que cambie? ¿Y usted qué le aconseja a su nieta que cambie? Que sea feliz y... Que sea feliz y... Eso, abuela. Ahí estamos de acuerdo usted y yo en lo que acaba de decir, que sea feliz. Eso es lo importante, que su nieta linda e inteligente sea feliz. Sí, ella tiene bonitos sentimientos. Ella es bonita, ella es inteligente. Pero si no es feliz, ¿qué? Abuela, ¿y qué es lo que no hace feliz a tu nieta linda? Es muy insegura. Y es muy miedo. Abuela, ¿y eso de la inseguridad en la niña viene desde antes o desde que era niña? Desde que es niña. ¿Y qué le sucedió? ¿Por qué es insegura? Alguien la regañó y le dijo, no se mete en conversación de grandes, usted no sabe de eso. ¿Tu papá? Su papá. Tu yerno. Tu yerno, querido abuela. Abuela, pasame un chirme. ¿Tú estabas de acuerdo con el matrimonio? No. 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 Entonces, abuela, ¿cómo hacemos para corregir el daño que hizo tu yerno? ¿Con cuántos abrazos tuyos, abuela, crees que corriges eso? Mucho. Bueno, pongámosle un número, abuela, empecemos con 10. Si con 10 que ha corregido, listo. Si no, le damos otro 5. ¿Listo, abuela? Entonces, denle pues 10 abrazos correctores, 10 abrazos bien cariñosos, de oso, meloso, poderoso. 10 abrazos que le den seguridad a la niña. Elvira abraza a la abuelita. Que con esos abrazos te está dando seguridad. Y ella quiere que tú perdones a tu papá por haberte dado ese regalo, la inseguridad. ¿Lo perdonas? Sí. Entonces, perdónalo mientras la abuelita te sigue abrazando. Abuela, ¿cuántos abrazos llevas? 5. Listo. Faltan 3. Y ya con esos 10 miramos si ya tu nieta quedó segura. Y ya con esos 10 miramos si ya tu nieta quedó segura. ¿Listo, abuela? Voy a hacer una prueba. Elvira, vamos a hacer un simulacro. Es una prueba para ver si ya hay seguridad en ti. Imagina que vas a hablar a 5 personas. Una reunión. Tú sabes que las personas son esqueletos metidos en un costal de piel, en un forro. Que tienen tripas por dentro. Que tienen caque en el colo. Que tienen orines en la vejiga. Y que tienen mocos en la nariz. Y los que no son pelones, tienen pelo en la cabeza. Los pelones no tienen. Entonces, ahora sí. Háblale a esos 5 esqueletos forrados en piel con tripas por dentro y caque en el colo. Que vamos a mirar si ya la abuela te brindó bastante seguridad, confianza. Háblale de cualquier cosa. Háblale de las momias de Guanajuato. Háblales de... De los mayas. Háblales del cañón del sumidero. De chapas. De lo que te hayan enseñado en la escuela. Háblales. A esos 5 esqueletos forrados en piel con tripas por dentro. Caque en el colo. Moco en la nariz. Orines en la vejiga. Y ya sabes que los pelones no tienen pelo. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Muy bien. Ahora aumentemos el número de los esqueletos. Pongamos 10 personas. Lógico, 10 personas son 10 esqueletos. Son 10 forros de piel. Son 10 paquetes de tripas. Son 10 montones de caca. Son 10 gomas de mocos. Y háblale de esos 10. Conversa con ellos, dialoga, platica. No les hables de las bellezas de las mujeres. Porque entonces van a pensar algunos que tú eres egocéntrica. Que solo piensas en ti. Hablales de otra cosa. ¿Cómo vas? Bien. Listo. Prueba final. Vamos a poner 20 personas. Le vas a hablar a todo un grupo. Siéntalos en un salón. Y háblales de cualquier cosa. Pero tú sabes que son 20 esqueletos sentados. 20 forros de piel. 20 montones de caca. No hay 20 peludos. Porque usted sabe que hay algunos pelones. ¿De qué le estás hablando a esos peludos? A ese que está ahí que te está preguntando que si tiene enamorado que le va a contestar. Te está tirando los perros. ¿Qué le contestaste? Que lo vas a pensar. Que te mande la hoja de vida con el perfil y la foto. Tomale el pelo. Dile que sí. Que lo vas a pensar. Claro está que si es pelón. No le puede tomar el pelo. Lo deja. Lo toma. Si es calvo. Han descubierto que lo más imposible que hay es tomarle el pelo a un calvo. A un pelón. ¿O no? ¿Cómo vas con ese grupo? ¿Cómo te sientes? Súper bien. Abuela. Fue suficiente con diez abrazos. Suficiente. Mira a tu nieta como está ya de segura. Como está de tranquila. Como le habla a esos esqueletos. Entonces vamos al punto siguiente, abuela Tu nieta tenía una cosa de moda que llama la depresión Abuela, cuando tú y yo éramos niños, esa palabra ni siquiera existía La única que existía era que uno a veces estaba triste Y a veces estaba contento No, ya se inventaron una palabra Que si uno va donde el médico le cobra más caro Porque le va a ayudar a quitar la depresión No la tristeza que es tan común La depresión Pues tu nieta le dio por decir que ella también tiene depresión Y es que tiene la depre ¿Qué hacemos con esa abuela? ¿Se la dejas? ¿Se la quitas toda o la dejas un poquito para que haga un llavero de recuerdo? Toda, toda, que cuento llaveritos de recuerdo Retírale toda la depre Deja el estador de ánimo normal Es que el ser humano a veces amanece con una tristeza Otras veces amanece con mucha alegría Y eso es normal Porque tenemos que inventar palabras nuevas Entonces retírale la depresión A tu nieta linda No le dejes ni para ser un llavero Yo ya le advertí a tu nieta No me haga reclamos después Si no se acuerda que era la depresión Yo ya se lo advertí Le dije ¿Se la saco toda o lo es un poquito? Ella me dijo toda O sea que ella corre con el riesgo Si no se acuerda Entonces abuela retírale la toda Hasta el olvido Que ni se acuerde que era eso Y ahora yo hago la prueba abuela Sácale hasta el recuerdo de eso Que no se acuerde que significa depresión Límpiala por completo Porque ella empieza vida nueva hoy ¿Lista abuela? Voy a hacer una prueba Elvira Vamos a hacer una prueba No te digo de qué se trata ¿Tú sabes qué significa depresión? No ¿Qué crees que es eso? ¿Que es un aparato tecnológico? ¿Que es un planeta que se llama así? ¿Que es una montaña en España? Una montaña ¿Ah? ¿Crees que es una montaña en España? Muy bien Abuela Súper Ya piensa que eso es una montaña en España Te fue muy bien abuela Vamos al punto siguiente Tu nieta antes tenía inseguridad Pero ya vimos que Ya le habla a esos 20 esqueletos como Si nada Tranquila Ya fluye con ellos Hasta con los pelones Fluyó Y le tomó el pelo a un calvo Que había ahí Mira a ver si ya quedó con suficiente seguridad Tu nieta linda Ya הח Nis Ya 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 ¿Cómo quedó? Muy bien. Vamos al punto siguiente. Tu nieta linda tenía un dolorcito en el hombro. ¿Qué estaba cargando tu nieta? ¿Qué estaba somatizando? No. Era el miedo. Lo estaba somatizando. Entonces, abuela, retiremos todos los miedos. Todos. Hacemos lo mismo. Que también se le olvide qué es eso. Tu nieta empieza vida nueva hoy. ¿Y qué le daba miedo? ¿Qué se lo producía a tu nieta linda? ¿Están solas? Miedo a estar sola. Abuela, ¿tú has estado con ella? Sí. Observa si el abuelo Margarito también está con tu nieta. Elvira, te tengo noticias. No has estado sola. Ni vas a estar sola. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ese miedo que tenía estar sola, lo retiras? Ya no lo necesitas. Estás acompañada. ¿Qué otro miedo tenía tu nieta, abuela? ¿A envejecer? ¿A envejecer? Ah, no, eso sí. Hay que quitarle el miedo porque ella sí va a envejecer. ¿Para qué le decimos que no, abuela? Ahora sí, tú y yo sabemos que sí. Eso es algo natural que tenemos todos los seres humanos. Imagínese uno ya de bastantes años, 90 años, y todavía con la mochila azul yendo para la escuela y con el biberón y con unos cholitos así como un moñito como la del chavo del ocho. Eso se ve muy raro, abuela. No sacale eso de la cabeza a tu nieta porque ella sí va a envejecer. Pero es algo natural. Muéstrale cómo se vería ella de 90 años y de mochilita azul, con el biberón, los cholitos o la trencita y con el uniforme de cuadritos para la escuela. Y con 90 años. Y que toda la gente diga, allá va la de la mochila azul. Entonces, abuela, retirale eso de la cabeza. Porque ella sí va a envejecer. ¿Lista, abuela? Porque voy a hacer otro ensayo. ¿Ya? ¿Ya? Abuela, con lo que vamos a hacer, ya tu nieta, yo pienso que retires en miedo. Elvira, nos vamos a ir al futuro. A tu vida futura. Observa en el espejo del tiempo tu imagen en el futuro. Observa el momento en que tú tienes 50 años. Míralo en el espejo del tiempo. Y dime si sigue siendo bonita como cuando tenías 35. Observa cómo va tu vida. Observa si te casaste. Listo. Ahora observa en el espejo. Luego, el tiempo si eres feliz. De 50 años. Sí, estoy feliz. Listo. Ahora avancemos más en el tiempo. Al momento en que tú tienes 60 años. Y observa si sigue siendo bonita como cuando tenías 50. ¿Tienes hijos? Muy bien, muy bien. Ahora adelantemos más en el tiempo. Al momento en el que tienes 70. Y lógico, ya la piel no es la misma piel estirada que tenías cuando joven, cuando tenías 35. Pero observa si conservas la belleza. 70 años. ¿Observa si tu cabello está canoso? Sí, canoso. Ajá. Ahora observa si eres abuela. Sí. Espectacular. Abuela, ¿cómo te sientes ahora que ya sabes que tú también eres abuela? Bueno, ahora sí, vámonos para el final. Vámonos al momento en el que ya te desprendes de ese cuerpo. El último día cuando ya te tienes que ir. Y observa si te vas con la satisfacción de la misión cumplida. Sí. Muy bien. Observa si vas a la luz. Ahora que estás en esa luz de paz, ¿retiras ese temor que antes tenías a envejecer? Sí. Que en realidad no es envejecer, es madurar. Entonces, retíralo completo, total. Abuela, retíralo el insomnio también. Encuentra que lo estaba causando. Y te advierto de una vez, abuela, tu nieta en el futuro va a ser tu competencia. Va a ser una abuela como tú. Va a ser tu competencia. ¿Te sientes orgullosa de haber contribuido a esa abuela? Bueno, entonces necesitamos retirarle desde ya el insomnio a esa futura abuela, a tu nieta linda. Que ella duerma plácida y profunda cada noche. Que sea la futura abuela más placentera. No la más dormilona, no. La más dormilona no. Pero sí la que va a dormir más placentero. ¿Listo? ¿Listo? Punto siguiente. Se me inflamaba el estómago. ¿Qué estabas somatizando tu nieta linda? ¿Tu intestino? Analízale el intestino, abuela, a ver qué encuentras. Y sánáselo. Aplícale el bálsamo mágico. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Armoniza las energías que haya que armonizar. Pero que ese intestino de tu nieta quede como nuevo. ¿Listo, abuela? Listo. Punto siguiente. Peso que sobre. Hay que retirarlo. Peso que sobre. Hay que retirarlo. Por eso se llama sobrepeso. Pero en realidad la expresión es peso que sobre. Por eso sobrepeso. Hay que retirarlo. ¿Qué estaba causando ese peso que sobra en tu nieta linda? Inseguridad. Era la inseguridad. ¿Ya le retiraste todo eso? Sí. Entonces aprovechale una vez y retira la ansiedad también. No la necesita. Tenía disque estrés. El número tres. Yo no sé por qué a tantos mexicanos les dio por tener el tres. Oye Rubén, ¿tú qué tienes? El tres. Y tú Pancho, el tres. Y tú Kiko, ¿qué tienes? Yo también tengo el tres. Estrés. Lo que tengo. Habiendo un número más bonito. El cinco. Cinco dos en las manos. Cinco dos en los pies. Cinco continentes en el planeta. Cinco vocales en el alfabeto. Cinco letras la palabra feliz. Cinco letras la palabra éxito. Por donde uno busca está el cinco. Hasta el corazón tiene cinco. Sin corazón no hay vida. Sin corazón no hay alegría. Cinco. Entonces le retiras ese tres a tu nieta linda. Todo completo. Fuera. Tenía disqueataques de pánico. ¿Qué estaba causando eso en tu nieta linda? Miedo. Miedo a qué abuela. Miedo a envejecer. ¿A qué abuela? Envejecer. Ah, pero si ya le mostraste. Ya ella, ese miedo ya lo retiró. Entonces abuela, retírale los pánicos. Que no se vuelva a paniquear. Como me parece bien bonita, bien inteligente. Una futura abuela bien bacana, bien feliz. Y paniqueada cuando joven. Bueno, no, no, retírale eso. ¿Listo? Bueno, punto siguiente. Tu nieta tomaba licor. Pero ya ella tomó la decisión de no seguir ingiriendo esa porquería. Porque ella se quiere preparar para ser mamá y ser abuela. Y no quieren que sus hijos digan que su mamá es una adicta al licor. Y los nietos tampoco quieren decir eso a la abuela. Entonces, abuela, fulgencia. Haz que a partir de hoy, tu nieta linda le coja asco, repugnancia, fastidio al licor. Que se acuerde de algo asqueroso. Un animal muerto podrido. Que supura unos líquidos. Y esos líquidos los recogen. Y con eso hacen ese licor. De ese animal que está ahí podrido. Gas. Vamos metiendo a la boca eso que supuran esos cadáveres. De esos animales. Que a partir de hoy lo rechace con asco. No más. Terminó. ¿Listo? Elvira, vamos a hacer un simulacro. Imagina que vas por una calle y hay una cantina, un bar. Y adentro hay gente tomando licor. Lógico. Y el licor produce un olor. Y ese olor sale a la calle por donde uno va caminando. Quiero que camines por esa calle porque queremos saber qué sientes al pasar cerca de donde hay licor. ¿Te provocaría entrar a esa cantina? No, ni riesgos. Fuera. Punto siguiente. Tenía culpas. Abuela, una nieta linda, inteligente, joven, ¿qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene que la naturaleza la haya hecho así bonita? ¿Y acaso tiene la culpa? Entonces, ¿qué culpas tenía tu nieta? Decida a su hermano. ¿Ahora ya adulta o cuántos niños? Bueno. Eso ya pasó. Eran juegos de niños. Y además ella era una niña que apenas estaba madurando. Le falta mucho para llegar a la vejez. No, retirale esa culpa de niña. ¿Listo? Listo. Bueno, abuela, yo pienso que tu nieta ya quedó lista para comenzar hoy la segunda fase de su vida. ¿Los últimos 55 años que le faltan? Hazle una revisión, abuela, a ver si encuentras algo más para retirar. Está lista. ¿Qué dijiste? Quedó lista. Ya está lista. Bueno, abuela, entonces llegó el momento de despertar bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien echándole ganas a tu nieta linda. ¿Te encargas tú de despertarla? Sí, oyes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento contenta. ¿Te sientes contenta? ¿Qué más sensación? ¿Segura? ¿Segura? Siento contenta. Siento contenta. ¿Lista para tomarle el pelo a un pelón, a un calvo? ¿Lista? Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices, contentas, positivas. ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas felices como tú? ¿Sí? Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Ok. Me siento contenta. Gracias por ver el video.